¡Tiempo! En principio vamos a jugar en medio campo para no estar todo pulado y que estemos en una especie de rodilla. Cuando pongáis el palo lo estoy encima de vuestro compañero caballito, lo que tenéis que hacer es intentar quitar el palo a la opción. O sea, os estará a robar el palo y que no lo robara a la opción. Vamos a probar cómo se hace. ¿Van a acabar de uno a otro o no? ¿Van a acabar de uno a otro? ¡Tiempo! 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 S advance ya está! ¡Abase a fermar! ¡Abase a fermar! ¡Abase a fermar! Vaya gente con C Cancer-Canado. Y si es rostro como se encuentra es todo, no hay fermar! ¡A 춤 a irnos mal кнопando! ¡Abase aries! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Pedro! ¡30 segundos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!